... Autoridades de la Procuraduría General de la República a través de la delegación en Quintana Roo destruyeron objetos de delito asegurados a los municipios de Otompe Blanco, Solidaridad y Benito Juárez en cumplimiento al calendario nacional de incineración de narcóticos. Los objetos destruidos fueron 296 kilogramos de clorhidrato de cocaína, poco más de 198 kilogramos de marihuana además de otros objetos del delito. El acto de destrucción fue verificado por personal del Ministerio Público de la Federación además de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal del órgano interno de control de la PGR. Gracias por ver el video.